Vale, vale chicos, pues bueno, es un tema muy interesante hoy al menos para el equipo de Cruz Azul La verdad que es un tema que deja mucho de que hablar Se habla en concreto hoy de la posible salida de algunos jugadores Honestamente yo creo que es algo interesante Así que antes de comenzar vamos a invitarles a que puedan dejar like chicos De verdad que nos ayuda muchísimo A que comenten, a ustedes les gustaría ver fuera del equipo a los jugadores como Quick Mendoza A ustedes les gustaría ver a este jugador Brian Angulo fuera del equipo Déjenlo en los comentarios y pues con mucho gusto estaremos respondiendo esta situación Pero bueno, la cuestión del día de hoy vaya que es bastante interesante, bastante puntual Hoy se está hablando en concreto de un equipo Cruz Azul que está dejando un poco que desear Pero antes de comenzar les invitamos a que puedan dejar su suscripción Las mejores noticias de Cruz Azul totalmente y recientemente actualizadas Así que lo dejamos para que puedan hacerlo chicos, se los agradeceríamos muchísimo Y bueno, sin mucho más preámbulo el día de hoy vámonos con esta situación que la verdad ya ha dado mucho que desear Y un buen, algo bastante de que decir Y pues bueno, la situación es clara, la situación es clave Se está hablando de este tema que está siendo muy interesante Y bueno, es el tema del día de hoy sobre si saldrían estos jugadores Brian Angulo ya lo hemos comentado anteriormente Es un jugador que no se le ve ganas al menos ya con el equipo de Cruz Azul Es un jugador que incluso cuando mete gol el equipo de Cruz Azul en el partido contra Santos Ni sus luces, no dice nada, es como de ah ok, marcó gol que chido Pero que quieren que haga ¿no? Y digo, la verdad yo creo que hoy el equipo de Cruz Azul no está para soportar ese tipo de jugadores Sino que necesita ir por realmente jugadores comprometidos Que quieran empapar la camiseta, que quieran jugar al fútbol Y no creo que tenga que rebajarse a más ¿no? Al menos no creo que es la alineación que necesita un club como hoy es Cruz Azul Es la situación que Maya que ha estado manejando No es un tema fácil, yo lo aclaro O sea, no es un tema sencillo Es un tema que deja mucho de que hablar y mucho que decir Pero la situación pues bueno, se está manejando de esa manera Así que pues es la situación hoy, al menos aquí en el equipo Yo aclaro, o sea Se necesitan jugadores comprometidos No es tiempo de tener a bultos como normalmente se le conoce Yo creo que es algo que tiene que saber el técnico ¿no? O algo que tiene que saber El Quick pues bueno es otro de esos jugadores que ya son grandes Que ya tienen su tiempo Que son veteranos por así decirlo Y que se le está terminando ya al menos el día de hoy con el equipo ¿no? O sea ya el equipo El equipo de Cruz Azul necesita decirles Chao, chao pescado Hasta ahí llegaste Hasta ahí quedó Y hasta ese momento ¿no? Así que eso es el día de hoy Lo que al menos vaya que llama la atención Y preocupa ¿no? Entonces pues bueno Ya lo estaremos comentando Ahí es otro tema interesante Y la cuestión es clara ¿no? Entonces pues bueno Vamos a ver de qué manera se puntualiza Esa situación Pero hoy por hoy pues aclaro que se necesita hacer recambios ahí La parte del técnico es otra parte muy interesante Es otra parte muy puntual Es otra parte que se necesita hablar en concreto Porque Reynoso es un técnico que sí tiene nivel Que sí es un técnico de calidad Pero sin embargo Ha dejado un poco que desear ahí Al menos por parte en las últimas fechas Y digo como aficionado pues no es sencillo Yo aclaro O sea no debe ser fácil Vamos a decirlo así Tener una negociación clara O sea no debe ser fácil para Reynoso Cuando tienes a Nordiales Que te está metiendo presión Y te está diciendo qué hacer En todos los aspectos Digo no creo que sea sencillo Pero pues la situación está ahí Así que Es la cuestión que hoy preocupa Es la cuestión que hoy está dejando Pues qué desear Así que Se habla de un posible recambio ¿no? Un posible recambio al menos Para el equipo Ahí yo creo que no va a ser tan Tan fácil encontrarlo Vamos a decirlo así No creo que va a ser tan Tan sencillo Encontrar un recambio Pero pues la situación que hoy tenemos En el equipo de Cruz Azul Vamos a ver de qué manera Puede progresar el equipo Pero pues hoy por hoy Aclaro que no ha sido Un tema Ojo que fácil para Para la afición Es lo que hoy al menos Tenemos en Cruz Azul También ya está hablando De una posible salida De De El técnico nuevo Que acaba de llegar Vaya este Ordiales Femio Ordiales Perdón Me se me iba un poco Y que pueda llegar En su lugar Carlos Hermosillo Hermosillo es un Jugador Exjugador de Cruz Azul Que siente la camiseta Que sabe cómo jugar al fútbol Que puede aportar realmente Y creo que ahí Pues ahí Si podría ser una buena opción Honestamente Pero creo que Antes se necesita Tener un poquito más de Vamos a decirlo así Tiene que ser un poco Más concreta esa parte ¿No? Es una situación interesante Vamos a ver al final Cómo Cómo se maneja Pero Hoy por hoy Hay que buscar ahí también Carlos Hermosillo Pues si tendría el interés Si tendría Una manera De que pudiera Llegar al equipo Vamos a ver al final Cómo se hace O cómo se maneja Pero pues hoy La situación es así Cruz Azul Se encuentra ya Contra Un equipo Como es el Montreal De Canadá Vamos a ver al final Cómo Cómo reacciona Creo que ahí también Va a ser otra parte importante Ver qué tal reacciona Ante Ante el equipo Y vamos a tener Que analizarlo Es la situación El día de hoy Yo creo que es Bastante Bastante puntual Vamos a analizarlo Chicos Pero bueno Hoy es lo que Venimos Hablando Y conociendo Así que hoy por hoy Pues vamos a A tener que seguir Analizando Vale Pues junto con ello Hay que recordar Que Cruz Azul Hoy ya tiene Dos plantillas Plantilla A Y plantilla B Ahí va a haber Que Tener ciertas Modificaciones Constantemente Y yo creo Que es algo Que se ha visto En Cruz Azul Que se ha visto bien Se ha tenido De cierta manera La oportunidad Ahí de De cambiar Juegos Vamos a decirlo así De cambiar juegos Totalmente Cuando se tiene A dos plantillas Yo creo que De una plantilla B Logas encontrar A Santi Jiménez A un Ángel Romero Que aún no se le da La confianza Al todo A pesar de haber sido Uno de los refuerzos Más interesantes No se le ha podido dar Y pues también Junto con ello Pues estaría hablando Un poquito ¿No? La situación Clara Y concreta Pues para el equipo De Cruz Azul ¿No? Entonces Vamos a ver ahí Quien puede Quien puede llegar A suplir Yo creo que Cruz Azul Teniendo esas dos plantillas Podría ser interesante Un poco más De lo que ya es Así que Pues vamos a estarlo Analizando Vamos a estarlo Platicando Y comentando ¿No? Yo les invito A que puedan dejar Su like chicos Comentar Suscribirse Y compartir Para más videos Se los agradecemos Muchísimo Nos vemos en otra ocasión Y claro que si Pues este es su canal Volgana Y hasta luego Chao Chao